El Papa paseó en Papamóvil por las calles de Washington pocos minutos antes de comenzar la ceremonia de canonización de Fray Junípero Serra. Durante todo el camino saludó y bendijo a cientos de personas, muchas más le esperaban en el santuario de la Inmaculada Concepción donde tuvo lugar la misa. Fue una ceremonia larga en la que se declaró santo a Fray Junípero Serra, uno de los principales evangelizadores de Estados Unidos. Entre los miles de peregrinos presentes en la ceremonia también estaba Joe Biden, vicepresidente estadounidense. El Papa invitó a los cristianos a seguir el ejemplo de este religioso español. Les pidió que lleven el Evangelio a cada persona sin importar las circunstancias o los obstáculos. Con rostro de dolor, hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de heridas, de sed, de cansancio. Con rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida maquillada, decorada, trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Explicó que en medio de las dificultades cotidianas es fácil volverse algo insensible. Por eso, pidió a los cristianos que no se alejen de la alegría del Evangelio para que esto no le suceda. A todos, dijo Jesús, a todos vayan y anuncien, a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos. Vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Dijo que la vida cobra sentido cuando se entrega, cuando no, y solo se busca la propia comodidad, más encerrado se está en uno mismo. Pero el Papa explicó que los errores, grandes o pequeños, no definen la vida de ninguna persona. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones, no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. Por último, añadió que Junípero Serra es un símbolo de una iglesia que sale al encuentro de las personas, una iglesia que evangeliza en las periferias y que siempre va hacia adelante.